hola chicas bienvenidos a mi canal hoy os traigo un nuevo vídeo donde os voy a enseñar mis productos favoritos de limpieza hay dos que bueno uno lo vende mercadona pero no es de marca mercadona ha cenado ni bosque verde que es la marca que gasta mercadona pero bueno también os voy a enseñar para que lo sepáis antes de todo quisiera daros las gracias por todas las personas que os habéis suscrito muchas gracias por apoyar el canal y dejarme en los comentarios que más vídeos os gustaría y yo si puedo os lo haré y como decimos dentro vídeo pues bueno voy a empezar tengo aquí un poquito de todo un poco ríos bien explicado unas cuantas cosas voy a empezar por por el renovador del suelo yo he cogido este último que he cogido es este rosa es un renovador pero hay hay otro que es azul que creo que sólo estaba azul y el rosa creo si no me equivoco y este sirve para el terrazo mármol gris paquet y linoleum que no sé lo que es pero bueno yo lo he comprado para lo que me vale para el terrazo rosa para probarlo es yo es que como mantener terrazo no puedo gastar toda clase de frega suelos media me gustaría deja muy buen olor eso sí deja muy buen olor cuando frega a mí que voy a decir a ver no es mágico pero bueno cuando se frega por lo menos el olor y sí que se nota algo de como que de sacar algo más de brillo y no me deja tantas huellas como eso sí que verdad no deja tantas huellas como con el otro sí que me dejaba más las huellas enseguida se notaban de momento este es el que estoy gastando para el baño os voy a decir a ver cada vez voy cogiendo uno no tengo preferencia por uno por otro no este último que cogí es este flor de cerezo quiero decir me encanta el olor deja muy buen olor en el baño pero tengo que poner un pero como caiga en la tapa y no lo quites en el momento se te queda acaba de convencer que limpia el baño y vea la mancha rosa porque en ese momento lo he limpiado y escribiendo la mancha rosa y es como diciendo pues que tiene una mancha es que no se va con 5 se va con los lavados pero en ese momento que esto acaba de limpiar el baño ya los ojos se te van a ir y cuando acabe este me parece que no lo voy a volver a coger voy a coger otro a probar es el único pelo que le pongo me encanta el olor pero no me gusta que deje las marcas yo gasto esta alejía me gusta no sólo la gasto para el baño a lo mejor para una valleta o algo que deje un poquito de energía sólo la gasto para eso no la gasto para que yo sepa ahora mismo creo recordar para nada más yo mi ducha es azulejo es el del mismo azulejo que el suelo y otro blanco que compré aposta yo hice mi bañera de azulejo y cuando quiero que se desinfectar la bien cada poco o a veces lo hago una cosa que ahora os enseñaré y otra han cerrado con otra pero como mejor se queda más blanquito y más desinfectado para para tejidos ahí está este y está el otro que es eliminador de olores yo el otro no lo he probado he cogido este deja un olor cuando limpias la casa le echas a las cortinas le echas al sofá le echas un poquito a la funda de de la cama no sé qué cosas así de ropa me encanta el olor que deja deja un muy buen olor tú entras y huele un montón y es una de las cosas que he comprado últimas no es de la penúltima nueva que yo no lo había probado no sé seguro que lleva un montón de tiempo porque me parece que ya haberla visto hace un montón de tiempo pero me encanta cuando acabe este quiero probar el eliminador de olores por probarlo para poderos decidir en un siguiente vídeo si me si me convence o no decirme en los comentarios quien haya comprado este y el de eliminador de olores decirme cuál es el que más os convence a vosotros y según me digáis pues volver a comprar este cuando se me acabe lo compré hace unas cuantas semanas no lo gasto mucho pero para es para las ollas y para las cacerolas yo las mías son grises ya está un poco ya las tengo por lo menos siete años que las tengo que renovar pero es que me he acostumbrado a sus medidas que es que me da pereza comprar otra y tener que volver a empezar con las medidas no sé si os pasará a vosotras pero yo ya he cogido una en la que más gasto y es que si la cambio con otra más grande siento que no me sabe la comida igual no es por la cacerola es por la cantidad que yo pongo aunque ponga la misma en la cacerola más grande y otra más pequeñas no sé si la cantidad de agua que eche como veo más o veo menos me sabe diferente la comida pero bueno a lo que voy que me enrollo entonces si a lo mejor se te ha pegado alguna vez en la olla o para fregar la paella cuando hago paella un fideuá le pongo un chorrito porque le gusta a mi pareja le gusta que esté largo un poquito que se haya pegado un poquito de hecho un chorreo lo dejo un ratito luego lo frego y es que si no le echas esto a echarle se nota un montón a la hora de fregarla bueno voy a empezar por esto y ahora sigo con esto es un conjunto este es un multiuso desinfectante que es lo que decía que yo gasto para para la bañera cuando no gasto la alejía me gusta echar desinfectante para quitarle pues como se muchas veces se queda el agua más concentrada tal vamos en secarse pues enseguida parece como que salga y para intentar que no me salga un día gasto una vez gasto de multiuso desinfectante y otra vez de gasto eléctrico y aquí os he mostrado de esta gente yo lo compro en una tienda aquí de barrio no sé si en más sitios la venden yo creo que sí mercadona no consume me parece el consumo estoy segura no sé si conocéis la tienda de consume que supongo que sí pero no estoy segura yo solamente la he visto en aquí en tiendas de barrio que es donde siempre la compro yo antes compraba el de detergente de mercadona he comprado el azul que es que no me acuerdo los nombres he comprado el de marsella he comprado el verde el que único que sí compro de vez en cuando es el de la ropa blanque de color que va en la botella blanca pero es que últimamente no sé si que cambiaron el formato o qué ha pasado que no lo tomo muy líquido y me fundo la botella en una semana puedo decir que me he terminado la botella que ves de 3 litros o de 4 ahora no estoy segura pero es que lo noto muy líquido me da la sensación como que no me limpia la ropa igual que como agua y compré en una tienda de barrio esta ya la había comprado hace mucho tiempo y dejé de comprarla sigue comprando los de mercadona porque me gustaba porque era más concentrado pero compré ese para probar y os tengo que decir que es que no tienen nada que ver con los de mercadona es muchísimo más concentrado con menos cantidad me da la sensación de que yo lavo mejor la ropa que mi lavadora la lava mejor esta botella me parece que va por aquí lo voy a mirar no estoy segura por aquí por aquí pues la puedo tener tres semanas a lo mejor no llega tres semanas que la compré y os puedo decir que yo pongo lavadoras todos los santos días a lo mejor algún día porque estoy fuera y no he estado en casa no la pongo pero prácticamente pongo una lavadora o dos al día si hace buen tiempo sí que suelo poner dos si hace peor tiempo pongo una porque me tarda más en secar siendo una terraza no le da el sol y tarda más en secarse pero tres semanas y aún me queda después está pues una semana más casi seguro cuando se me esté a punto de acabar ya me queda poquito cuando me vaya por aquí ir a la tienda y es que volver a comprar el mismo en que es para automáticas para máquinas automáticas y este detergente es de 4 litros y me cuesta me costó 365 creo recordar que me costó 365 y es que la verdad es que me encanta el olor y todo y esto lo utilizo mira yo siempre siempre no desde hace cuatro o cinco meses que lo vi el gasto del vinagre de limpieza cada dos meses en la lavadora con un centrifugal con un lavado más corto y le he hecho toda la botella de limpieza para que se limpie bien lo de dentro me gusta limpiarla bien lo de por dentro para que se vaya todo no la cara o todo lo que pueda quedar impuesto pero desde hace un tiempo para acá este suavizante es el que me encanta es el azul he gastado otros y ahora mismo gasto este voy variando pero es que ahora mismo sólo compro este porque es el que me gusta me quiere decir que la semana que viene a lo mejor no gaste el nutris que todavía es el único creo que no he probado que no quiere decir que no lo compre pero es que ahora mismo este olor me gusta truco que voy a decir que a mí me funciona cuando pongo el detergente y pongo el suavizante me da la sensación de que yo le he hecho un chorreón no tienes que echarle media botella no con un chorreón me da que la sensación como que la ropa me huele más a suavizante como que se concentra más el suavizante y huele más y como el vinagre no daña la lavadora al contrario que es beneficioso porque te va limpiando poco a poco la lavadora la los restos de jabón los restos de suavizante que se puedan quedar en el cajón en la cajetilla donde echamos la lavadora pues me la va limpiando y yo voy notando que desde que me he hecho el vinagre no se me acumula tanto el jabón ahí a veces se me quedaba ahí el jabón a los lados se iba poniendo poco a poco poco a poco y se iba concentrando y desde que he hecho un chorreón de vinagre de limpieza podéis echar vinagre blanco vinagre de mantana no temáis porque no va a perjudicar la ropa ni va a oler a vinagre y al contrario potencia el suavizante y la ropa sale más suave para mi sensación me sale más suave y huele mejor nuevo que compré esta semana creo que ha sido el lunes pasado si esta semana lo compré si el perfumador intensificador de fragancia ya lo he probado y os lo recomiendo es una botella pequeñita cara vale 2 90 es bastante cara para lo que es no llega un litro lleva 720 mililitros pero con muy buen poquito te deja un olor en la ropa que es que yo al principio decía no puede ser no puede ser que dejan abrir ponerte la ropa y que huela a suavizante que huela limpia me encanta pero es una de las cosas que de verdad chapo por mercadona porque es que te deja un olor increíble por último pero no menos importante el multiusos a ver esta de la marca tres brujas no es de mercadona ni de la marca bosque verde pero lo vende también en mercadona es que lo utilizo para todo lo utilizo para para los muebles del comedor lo utilizo para los espejos lo utilizo para las mesitas de la habitación para quitar el polvo en general lo gasto para cristales lo gasto y es esto huele super bien deja muy buen olor también huele a limpio y que deciros que desde que me compré esto no tengo que estar comprando que si un bote para el polvo que si un bote para los cristales que si un bote para los que un bote para los otros no no estoy comprando nada más tengo si lo voy a decir que tengo pero porque estoy gastando es y estoy dejando apartados los otros pero que los voy a gastar porque me los quiero quitar de aquí más no quiero tener ahí cien mil botes porque es que tengo eso lleno de botes de un pa esto para otro esto como sepa esto esto para lo otro y no quiero con una botellita me apaño para todo y es que me deja lo que sale perfectamente me deja el polvo perfectamente que es que no sé qué más deciros es que lo podéis comprar en más tiendas me parece que lo venden en casi todas las tiendas está también hay un frega suelos no hicieron que no lo he probado que también me gustaría probarlo porque me parece que también vale para el terrazo es que para el terrazo es que es muy complicado y no puedes echar cualquier cosa porque es que te lo estropea entonces tienes que gastar cosas específicas yo antes de comprar de estas cosas este y el azul antes de comprar esto pues gastaba amoníaco y un poco de jabón porque es que me recomendó del chico que cuando yo me compré el piso pasé un pulí el suelo y pasé una piedra primero y pulieron el suelo y me lo dejaron perfecto y el chico me recomendó que no lo fregase con nada nada más con un poquito de amoníaco y una botella que él me vendió una botella que es que si supiera dónde compraban la botella hubiera ido a comprar porque es que me dejaba el suelo perfectamente pero como no sé de dónde bueno no una garrafa no sé de dónde lo sacaban ellos también me costó 20 de una garrafa pero bueno me duró un montón de tiempo recomendaciones que a mí me dijo el chico que no lo fregase con nada nada más con la botella esa o comunidad amoníaco perdón y un poquito de fregasuelos nada más que no le echas el producto de fregasuelos que no le echas en eso pero como necesito que mi suelo vuelva en sí pues por eso he comprado este que como pone que vale para el terrazo entonces estoy confiada y no he notado peor que esté mi suelo peor por por utilizar eso y mis recomendaciones que el suelo es una que se me olvidaba lo único que compro de toallitas antes compraba como os digo para el baño que tengo todavía una poquita para los cristales lo único que compro para quitar la grasa de la cocina por ejemplo para limpiar un poco el microondas por encima para limpiar la puerta de la nevera o la limpio con esto o la limpio con esto porque lo único que se me queda bien estas toallitas que cuando a lo el paquete no sé si voy a volver a comprar otro no por que le pasaré una valleta y yo creo que me dejará el microondas igual de limpio pero bueno porque no me gusta tener ahí mi toallita para esto y mi toallita para el otro es decir esta me parece que vale un euro un euro un euro y poco es que no recuerdo es que como las compro de tanto en tanto no puedo decir a ningún precio pero si queréis gastar de esto para cocina para limpiar la microondas de acero inoxidable y mi horno también y mi nevera es de acero inoxidable y yo para los blancos no sé si funciona no puedo decir porque como no tengo no lo he probado supongo que quedará lo mismo pero para los de acero inoxidable la verdad es que ha sido todo por el vídeo espero que os haya gustado mis productos de mercadona favoritos por el momento no quiere decir que no vaya renovando y no os olvidéis de suscribirnos de darle like si os ha gustado el vídeo y comentarme cuáles son vuestros productos favoritos de mercadona nos vemos en el próximo vídeo adiós